La gente mía que son de Facebook, que apoyan a uno, le guardan una fórmula para que puedan obtener el wifi gratis, sin tener que meter tarjeta ni robar sobre el vecino. ¿Cómo? Sencillo. Tienen que conseguir un pote, un sedazo de greca, un poquito de arena, un pincho y un pedacito de alambre. Como pueden ver, aquí tenemos el pedacito de alambre. Lo operan de esa esquina para un pedacito, hay como dos pulgadas, igual de esta manera. Haciendo y siguiendo. Le hacen un boquetico aquí. Para que tenga acceso a entrar ahí, el sedazo. Ahí. Como pueden ver, eso es sencillo, eso es fácil. Luego, lo inserta por el medio, por el medio de ese edazo. Vuelvo ahí. Eso está fácil. Luego que lo inserta, medio a medio, vuelvo ahí como lo pueden ver. Se utiliza en el pincho. Ve el pincho. No se le huele a la vainita negra que tiene, para que haga contacto aquí. Para poder obtener Wi-Fi. Lo operan ahí, ve. Sencillo, vuelvo ahí. Luego aquí. Lo pueden poner ahí, para que agarre bien ahí. Para que llegue, ve. Así. Luego le introducen la tierra aquí. Pueden más tierra que le echen. Mejor, dejará más señal. Ahí, lo voy a hacer así con ese chimpán. No sé qué hacer, así no se ve. Por serio. Entonces, le pelan el pedacito aquí, para que haga contacto con la arena. Con la tierra. Para que haga tierra. Lo introducen. Sencillo, esto es fácil. Vuelvo ahí. Como pueden ver, ahí está haciendo contacto. Ahí ya, todo lo que tiene que hacer es lo siguiente. Prende Wi-Fi. Vean a ver. Consejo. Le da a buscar Wi-Fi. Vean que sí. En caso. Te va a salir sin nombre. Y sin número. Simplemente la vaina de la señal. En caso. De que no te salga. Abusador. Tú agarres y vas ahora. Y solicita un servicio de internet. Que Wi-Fi te lo ponen gratis. Porque tú lo quieres un abusador. ¿Cómo tú crees? Que con un maldito poste y un pinche. Tú vas a tener Wi-Fi gratis. Así lo que es bueno. Coytarte una pena por abusador. Y quedarte viendo el video. Barbarazo. 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 Barbarazo.